En los próximos años, los requerimientos de talento humano con conocimientos en ciberseguridad van a crecer aceleradamente. Leyendo ese futuro, nuestra institución desde ya, trabajando con este calificado aliado estratégico, empezamos a formar desde Bogotá y diferentes ciudades del país, vamos a capacitar el talento humano que van a demandar los diferentes sectores económicos en Latinoamérica y el mundo.